Esa mujer que tú tienes, antes que tuya fue mía Dale con gusto que quieras, después de secar un día pensando ni se te muera Que no te pase loca a mí, que no te pase loca a mí De tanto que la quería, hoy sin sábado no puedo vivir Enamorado de ti, enamorado de ti, que estoy completamente enamorado Enamorado de ti, enamorado de ti, que estoy completamente enamorado Soy yo contigo noche y día Y me despierto y no te veo A ver tu soño la mentira Quisiera soñar de nuevo Y yo me encuentro por la calle Con un perro abandonado Por el amo de esa mujer Que está mapagotadao Enamorado de ti Enamorado de ti Y estoy completamente enamorado Enamorado de ti Estoy completamente enamorado Enamorado de ti